¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Si yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día Te he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero